Bueno, primero vamos a ver el de Soleil, que es el que quiere escuchar de rato, vamos a ver. La película... 6 minutos, vamos a ver. Esto está más tan mero porque ya escucho algunos versos de la gente, de lo que están aquí, entonces vamos a ver. Aquí no fue mi amor. Esto es pura cartilla, bebé, yo sé que todos mienten. Ya nada me sorprende. Aquí no fue mi amor. Esto es pura cartilla, bebé, yo sé que todos mienten. Ya nada me sorprende. Ya nada le sorprende. Pero me salíamos y lo prende. O cómo está yo, mano. Si no tienen ticket para cociar, ella se ofende. Yo por usted me tiro a pie hasta cuatapé. Ya blanquita y yo café oscurito. Hacemos un frappé. Se me botó y la destapé. En esa curva le derrapé. El culo de los tomos. Bueno, ya van rompiendo. Van rompiendo. ¿Qué si? No. Nada, no sé la parte de esa cucha como que no está tan buena. La de la de Soleil. Pues vamos a ver. Pero pues al principio que tiró el coro se escuchó bien. Una carne de estura. You know. Yo te doy duro porque estás dura. Te gusta mi flow. Dale que yo gano. Se va a partir de esa lindura. La no es. Yeah. Mírame a mí. Mira pa' allá. Trátame serio, hombre. Todo el mundo es Teban. A yo nadie se le sabe el nombre. Los fiturinchinbas salen conmigo en Haibi. No hay más donde. Responde. Y además tiene un delivery de hombre. No hay ninguno. Solo roja. Oí bebé por igmebé. Pero pa' listagram. Seteemos por el telegram. Son patos. Solo buscan pan en short. Detrás se le van. Mírame como el jefe. El resto del cartel tojeran pan. Ok. El coro está bien. Bueno, el verso de todos van rompiendo. ¿Vais? Ay, man. Las partes de este marica de la canción siempre son para mí las mejores. No sé. O sea, todos están rompiendo hasta ahora. Pero este marica siempre tiene una barra muy mera. Vale. Tengo mi blinda o en parking. Ya mismo lo trae el vale. Dinero y me engancho la diadema. Un dígito pegué emblema. Esta chinga todavía tratando de pegar un tema. El infierno conmigo llegué y es quema. Cantaré. Volvió mi oficio. No hago cartas ni poemas. El chantio me igual. ¿Vais? El chantio me igual. Y le están tirando un coigo que no es 3, 3, 3, 3, ese no era. Te voy a tirar la labia pero entera. Esto sueña que controla el pedazo en mi mente. Tengo la espera. Esto solo tiran labia. Te habla mal de mí porque me tienen rabia. Mi energía es algo extraño. No irradia. No entienden como puta fiel escogido. Y le escopio hoy salido. Esto no tiene luz. Yo siento que Roby está muy infravalorado. Bueno, esta América tiene demasiado talento y yo no lo he escuchado tanto. Pero bueno que lo metieron en el tema. Buenas noches. Papi, el video sirvió está mero y la pizza también, hermano. En cada verso, de cada quien va cambiando el estilo de la pizza y queda mero. Pongan con sus prendas y diamantes, ven conmigo y te sientes interesante. Un gantel pero elegante, suena angelo, kitito, esto principiante. Tú no quieres la fe, tampoco quieres ir pa' Guatapé. Vamos pa' Linger, darte un frappé. Lo siento pero yo la chacalíe y a las 3 y 33 con el demon baila yo me la robé. Metí al pedazo, puse a perder a los rogelio, mandé a ti. Patura estaba estorbando en el medio. Esa la vía. ¿Sabes? Mano, se ve que como se tira también entre ellos. Es que mero. Y suave, esperate, ahorita reaccionamos a esos videos porque pues tengo una lista de canciones pa' ver que no iba a escuchar. Te tiro a plomo que te trate serio. Yo no sé lo que te pasa si sabes que soy maleante. Yo tengo la... ¿Sabes, mini? Con películas interesantes y te portas bien, te... Vení, eso, marica, ¿será que van a seguir toda la carrera musical poniendo la gorra así o después me van a mostrar la cara? Tengo los implantes. Toda vez que reganoso de meterte, mami, el elefante. Bueno, Sarika tira una barra muy chistosa, hermano. O sea, está muela, sino que Sarika no cope de nadie, se tira una barra agresiva. Escucha eso. Vale... ز... Esto es pura cartilla, bebé, yo sé que todos mienten. Ya nada me sorprende. Aquí no fue mi amor. Esto es pura cartilla, bebé, yo sé que todos mienten. Ya nada me sorprende Si supieran que cuando ustedes iban yo ya venía Pa' que un diamante si soy dueña de la joyería No, mano, como así que entró suave, entró bien No, no, no No, no No, no No me sorprende, que de mano Ahí es Ay, mano Vio Ahí es No, le metió bien, mano Como así que estuvo suave No, no escuchaste las barras que dejas tirar A que les montó a los gatos ahí, o qué Tirando las postas de todos Ay, me prueba Soplay Me gustó este tema Y me gustó el marketing que le hicieron Por este tema me le ha suscribido a Soleil al canal Tú melo Ahí está Vamos a darle un comentario y hay unos fequitos ¿Cómo es que uno comenta aquí? Vamos a ver Tú, y no, pero estamos allí de YouTube ¿Qué? Ay, ¿por qué no puedo poner? Ah, ya Ay, rompieron, rompieron Vamos a ver